varias personas me han estado pidiendo que hable acerca de este tema sobre los comentarios automáticos de facebook los comentarios predeterminados porque están tan locos porque dar respuestas que no tienen nada que ver al tema entonces el día de hoy vamos a hablar todo acerca de esto entonces familia analista tech sean bienvenidos a este canal donde enseñamos tecnología completamente diferente ahora sí comencemos bueno familia si estás viendo este vídeo es porque seguro sabes de lo que estoy hablando que son las respuestas automáticas de los comentarios que tú vas a una publicación entras a los comentarios y una vez de las respuestas comentarios predeterminados para que tú los comentes realmente qué es lo que está pasando porque salen digamos comentarios locos o sea comentarios que no tienen nada que ver con el tema y sale por ejemplo tú entras a una publicación y aparece buen día qué precio tiene feliz día aparecen stickers de votaciones aparece que buen día princesa cosas y completamente locas que no tienen nada que ver con el tema y pues vamos a explicar cómo es que funciona esto bueno familia les explico lo que pasa es que facebook funciona a través de una inteligencia artificial un algoritmo para que me entiendan entonces por ejemplo si hicimos una publicación sobre un perro entonces tú entras a los comentarios y van a aparecer comentarios de perros stickers de perros cosas así para que me entiendan si hicimos por ejemplo publicamos una foto de un amanecer entonces van a aparecer mensajes como buenos días o qué lindo amanecer o cosas así similares pero que lo que está pasando porque no salen cosas referentes a lo que está apareciendo sino cosas completamente distintas por ejemplo aparecen buen día princesa esto este tipo de cosas que este precio tiene stickers que no tienen nada que ver que para votaciones que el año 2020 aparecen hasta stickers de 2020 ya estamos en el 2021 entonces que lo que está pasando pues como dijimos es una inteligencia artificial y qué pasa que es una inteligencia artificial pues no es perfecta o sea es algo que se está implementando una inteligencia artificial tiene sus errores nada en esta vida es perfecto obviamente esta inteligencia artificial va a tener sus errores y pues va a hacer que pues no todos los comentarios sean de acuerdo a la publicación sencillamente es esto no se mate en la cabeza nada por el estilo simplemente está teniendo como un bug para que entiendan un fallo pues esta inteligencia artificial y por esto muestra comentarios que no tienen nada que ver con dichas publicaciones y pues bueno familia que opino acerca de esto realmente pues es algo bueno porque evita muchísimo trabajo a las personas en comentar sólo falta que su inteligencia artificial vaya mejorando ya que esto va aprendiendo con el tiempo automáticamente y de seguro en un futuro será una gran maravilla entonces no le envuelta las a la cabeza que sencillamente es por algún fallo de la de la inteligencia artificial el algoritmo que maneja facebook bueno familia hemos llegado a la parte final de este vídeo ahora quisiera saber qué comentarios raros te han aparecido en estas publicaciones déjalo sacan los comentarios para así todo divertirnos entonces familia no olviden dejar su like suscribirte a este canal activa la hermosa campana notificaciones y bueno familia analista text nos vemos en una próxima ocasión